Antonio Fernández, un gitano de bandera, y a su familia, a su madre María, a mi comadre, a esos niños que yo los he bautizado, que son mi ahiado, mi Antonio y mi chico que quitan las tapaeras del sentido, le vamos a dedicar este rato tan hermoso, que pasamos familiarmente en esa tierra tan gitana, que es el de la frontera, en un sitio inédito, porque el sitio era inédito, y esta grabación no tiene más que girones, girones de paladar, girones de gitanería, girones de gitanería, pero de una clase de la que ya no se usa. Ay, hábome, yo me pongo, hoy no pongo, hábome, yo me pongo, hoy no pongo. Me pongo, hoy no pongo, hoy no pongo, lo que yo dispensa es en tu patria, porque así yo me pongo, y me pongo... Que gran beso, oh mi patidad Grande que no cabía en este mundito, oh, oh, jamás Grande que no, oh, caben más Ponte yo la unto, o una cola趣た compelling, o una cola, una cola, un altar Como uno, yo, hay mi mamá Se vuelome, por임 se vuelome, como uno Me gusta Por ahí Por ahí Hermanita mía Quiero hermana mía En la casa de vivir Dura a poco la ley Regaria Que le casita El martillo Dura a poco la ley Regaria ... ¡Vamos! Tú a mí no me quieres, te lo conozco yo en la cara. Te lo conozco en la cara, yo te lo conocí aquí para ti en la cara. Que no te quiero, soy yo un tronco de mal y da rama. Se casaste vacías, caballero, caballero, caballero. Casita esta vacía, tu dueña es una mamacitana y se fue con el que quería. No te quiero, soy yo un tronco de mal y da rama. Que me enseñó a querer. Que me enseñó a querer. Y a quién en mí me enseñó a querer. Que yo estaba en mi sentido. Y yo lo llevo en el regalito lado. Verde. 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 a él, a él, a él, a él, a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!